15 minutos con la memoria del mundo en la Fonoteca Nacional. En 1992, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como UNESCO por sus siglas en inglés, creó el programa Memoria del Mundo con el propósito de visibilizar, rescatar y preservar el patrimonio documental en el mayor número de lugares del planeta. Distintos especialistas y organizaciones desde tiempo atrás venían alertando la pérdida de este patrimonio a pasos agigantados. La iniciativa de la UNESCO contribuye a que los estados y la sociedad en general tomen conciencia sobre la importancia de este patrimonio en la vida y en la historia de la humanidad. En él se encuentra depositada una gran cantidad de conocimiento de distintas materias, lugares y épocas, que en suma aportan información imprescindible para entender los procesos de desarrollo y transformación de los pueblos y las naciones de la tierra. Pero, ¿qué es el patrimonio documental? El patrimonio documental forma parte de la memoria colectiva de los pueblos. Se encuentra registrado en distintos tipos de soportes físicos. Es un elemento imprescindible del patrimonio cultural y nos permite conocer los cambios en las formas de pensamiento, así como los descubrimientos y los logros de las distintas sociedades en diferentes tiempos. El patrimonio documental comprende registros tanto textuales como no textuales, entre los que encontramos manuscritos, códices, incunables, es decir, los libros impresos durante el siglo XV, mapas, libros, revistas, periódicos, folletos, sellos postales, expedientes, pinturas, grabados, fotografías, planos, documentos fonográficos y cinematográficos, videos, etc. El patrimonio documental está compuesto de dos elementos imprescindibles que no hay que perder de vista, un contenido informativo y un soporte físico, los cuales deben ser rescatados, preservados y dados a conocer a la mayor cantidad de personas. Entre los ejemplos destacados de patrimonio documental reconocido como memoria del mundo encontramos los diarios de Anna Frank, las partituras manuscritas de Ludwig van Beethoven, los archivos del proceso penal en contra de Nelson Mandela, el negativo original de la película Los olvidados de Luis Buñuel, la primera edición del canto general del poeta Pablo Neruda, el libro titulado Ópera Medicinalia, primer impreso de medicina en América, la biblioteca Palafoxiana de Puebla y la obra del compositor mexicano Manuel M. Ponce. Un aspecto que es muy importante señalar es que el programa Memoria del Mundo también permite visibilizar el patrimonio documental sonoro, es decir, los registros de audio grabados en distintos tipos de soportes, desde la invención de los primeros dispositivos capaces de grabar sonido hasta las innovaciones tecnológicas de la actualidad, los cuales también dan testimonio de la historia y las distintas manifestaciones de la cultura, el arte y el conocimiento de los pueblos y las naciones. La Fonoteca Nacional resguarda y preserva soportes originales y audios digitalizados del patrimonio documental sonoro producido en México desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, que comprende, entre otros tipos de soportes, cilindros de cera, hilos magnéticos, discos analógicos en distintos formatos, cintas de carrete abierto, cassettes, cintas digitales mejor conocidas como DATS, discos compactos, dispositivos electrónicos, etc. Actualmente la Fonoteca Nacional resguarda ocho acervos reconocidos como memoria del mundo, cuatro de los cuales fueron postulados por esta institución conjuntamente con otras instancias y particulares y cuatro más propuestos por otras instituciones. Los cuatro reconocimientos propuestos por la Fonoteca Nacional con otras instituciones y particulares son El fondo conformado por el investigador norteamericano Thomas Stanford, propuesto por la Fonoteca Nacional y reconocido por UNESCO en 2010. El acervo recopilado por Raúl Helmer, investigador estadounidense, postulado en coordinación con el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, mejor conocido como CENIDIM, reconocido como memoria del mundo en 2014. El fondo integrado por la investigadora también norteamericana Enrieta Yurchenko, propuesto conjuntamente con el CENIDIM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad y la Interculturalidad PUIC de la Universidad Nacional Autónoma de México, registrado en 2015. Y el acervo creado por los investigadores mexicanos independientes Ben Oliverman, Enrique Ramírez de Arellano y Eduardo Llerenas, postulado por la Fonoteca Nacional en coordinación con sus creadores y familiares, el cual fue reconocido en 2016. Los otros cuatro reconocimientos preservados por la Fonoteca Nacional y propuestos por otras instituciones son el Programa de Puntitas, presentado por Radio Educación, el Foro de la Mujer, postulado por Radio UNAM, las grabaciones originales de la música compuesta específicamente para cine, propuesto por los estudios Churubusco, y los 50 encuentros de música y danza indígena presentado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Los cuatro acervos postulados por la Fonoteca Nacional están integrados fundamentalmente por grabaciones de la denominada Música Tradicional de México, aunque también contienen algunos testimonios y conversaciones con los músicos y otros protagonistas de los pueblos y comunidades donde se realizaron las grabaciones. La escucha de estos cuatro acervos nos permite realizar un recorrido histórico por la música tradicional mexicana, tanto de las culturas indígenas como de las regiones de México, una travesía musical que abarca un importante lapso de tiempo, de 1944 a 2005. Los objetivos de cada uno de estos investigadores y de las instituciones implicadas fueron distintos, lo cual aporta cualidades específicas a cada uno de los acervos creados. Cada uno de ellos tiene características particulares y distintivas, pero entre los cuatro nos proporcionan una significativa aproximación a las culturas musicales indígenas y a las músicas de las regiones de México en un periodo de 60 años. Documentos sonoros de Enrieta Yurchenko. Grabaciones históricas de música de pueblos indígenas de México y Guatemala. Enrieta Yurchenko fue una pianista e investigadora norteamericana originaria de New Heaven en el estado de Connecticut. Arribó a México en 1941 invitada por el pintor Rufino Tamayo. El acervo creado por Enrieta Yurchenko se compone de 262 discos de corte directo, producidos entre 1944 y 1946 con una máquina grabadora de discos instantáneos. Se trata de dos series de ejemplares históricos, una constituida por 132 y la otra por 130 discos de corte directo. Una es propiedad del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, CENIDIM y la otra del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad y la Interculturalidad PUIC de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Fonoteca Nacional resguarda 132 soportes pertenecientes al CENIDIM. Fue Manuel Gamio al frente del Instituto Indigenista Interamericano quien organizó las expediciones de Yurchenko junto con la Biblioteca del Congreso Estadounidense y la Secretaría de Educación Pública de México, en aquel entonces a cargo de Jaime Torres Godet. Enrieta Yurchenko accedió a viajar a lugares remotos del mundo indígena y registró una muestra de las culturas musicales de algunos de estos pueblos, en aquel entonces muy poco conocidos en México y en el mundo. Coras, en el estado de Nayarit, Huirraricas, mejor conocidos como Huicholes en Jalisco, Celtales y Sotziles en el estado de Chiapas, Ceris y Yaquis en Sonora y Rarámuris o Tarahumaras en el estado de Chihuahua. Asimismo realizó grabaciones en Guatemala con los pueblos Quiché, Quechí, Ixil y Sutujil. En este acervo se puede apreciar una significativa muestra de piezas de los repertorios asociados al calendario festivo y ceremonial de estos pueblos indígenas, músicas utilizadas en las celebraciones y rituales de índole comunitaria y familiar. Hay también una serie de piezas y cantos que evocan la vida cotidiana y otros que hacen alusión al reino animal. Los registros fueron realizados en distintas comunidades y municipios y ofrecen una muestra importante de las distintas dotaciones instrumentales utilizadas por los pueblos indígenas aludidos. Documentos sonoros de Raúl Gelmer, grabaciones históricas de la música tradicional mexicana. Raúl Gelmer fue un investigador norteamericano nacido en Filadelfia en el estado de Pensilvania. Llegó a México en 1946 y trabajó para la sección de investigaciones musicales del Instituto Nacional de Bellas Artes de 1947 a 1965. Este acervo está conformado por 282 grabaciones en discos instantáneos o de corte directo realizadas entre 1947 y 1952. Reúne una importante cantidad de ejemplos musicales interpretados por diversas agrupaciones y músicos de las regiones de México y de las culturas indígenas nacionales, entre ellos nahuas, zapotecos, mixtecos y ñañús. El etnomusicólogo Enrique Jiménez, en su tesis sobre la labor de investigación de Raúl Gelmer en México, menciona que su trabajo abarcó fundamentalmente la zona de cultura náhuatl. Los repertorios grabados proceden principalmente de municipios y comunidades de los estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Guerrero, donde su trabajo de recopilación fue más productivo. También realizó grabaciones en la Ciudad de México. Entre las expresiones musicales que se pueden apreciar en este fondo se encuentran corridos, peteneras, zones huastecos, jarabes, zones calentanos y de arpa grande, zones itzmeños, gustos, malagueñas, música para acompañar danza, bailes de fandango, chilenas, arrullos, música para banda de alientos, canciones en español y en náhuatl. Asimismo encontramos registros de manifestaciones musicales con usos muy específicos, designadas con sus propias categorías nativas, entre ellas, zones de la Santa Rosa, zones del costumbre y zones chiquitos. También podemos escuchar distintos tipos de agrupaciones instrumentales, conjuntos y orquestas de cuerda, bandas de alientos, tríos huastecos, conjuntos de alientos y percusiones, duetos, tríos, solistas y conjuntos de arpa grande, entre otros. Colección Thomas Stanford, medio siglo de grabaciones de campo de música tradicional mexicana. Thomas Stanford fue un etnomusicólogo norteamericano nacido en Albuquerque, Nuevo México. El trabajo reconocido como memoria del mundo de este investigador está conformado por 287 fonoregistros realizados en cintas de carrete abierto y DATS, los cuales fueron grabados durante un periodo de medio siglo, de 1956 a 2005, y comprenden distintas expresiones de las culturas musicales de los pueblos indígenas y las comunidades rurales de México. El acervo está integrado por alrededor de 5.000 audios que dan testimonio de la diversidad lingüística y sonora de nuestro país, muchos de ellos registrados durante celebraciones, ceremonias y rituales en más de 400 localidades de distintos estados de la República Mexicana. Parte importante del trabajo de campo de Thomas Stanford fue realizado con alrededor de 23 pueblos indígenas. Destacan las grabaciones en las comunidades ñañús, totonacas, popolocas, yaquis, mixtecas, xotziles, celtales, nahuas, mayas, zapotecas, amuzgas, chontales y choles. Este conjunto de grabaciones de campo abarca un amplio espectro de las expresiones sonoras de la música tradicional de México, destacando las de las culturas musicales de los pueblos indígenas, entre las cuales se pueden apreciar canciones, cantos para distintas ocasiones ceremoniales, rituales o festivas, música que acompaña la danza y los bailes en celebraciones patronales, santorales, carnavales, día de muertos o rituales del ciclo vital, y música para distintas ocasiones festivas, ceremoniales o familiares. En él se puede apreciar una diversidad de dotaciones instrumentales, entre las cuales se encuentran bandas de alientos, conjuntos de cuerdas en distintas modalidades y variadas combinaciones de aerófonos y percusiones. Es importante señalar que también contiene expresiones representativas de la música de las regiones de México. Por ejemplo, grabaciones de conjuntos jarochos de Alvarado, Tlacotalpan o Santiago Tuxtla en Veracruz, de tríos huastecos de Tamás Unchales, San Luis Potosí, Tlachichilco, Pánuco o Chicontepec, también en Veracruz, de conjuntos calentanos de Michoacán, de charangas y orquestas jaraneras de Quintana Roo y Yucatán, o de conjuntos de cuerda de Tixla Guerrero. Documentos sonoros de Baruc Ben Oliverman, Enrique Ramírez de Arellano y Eduardo Llerenas, un legado de la música tradicional de México. Este fondo documental, reconocido por UNESCO como Memoria del Mundo de México en 2016, está conformado por 245 grabaciones de campo realizadas en cintas de carrete abierto por los investigadores, promotores y productores fonográficos mexicanos, Baruc Ben Oliverman, Enrique Ramírez de Arellano y Eduardo Llerenas. Las grabaciones se realizaron entre los años de 1971 y 1983 en 10 estados de la República Mexicana, algunos con mayor presencia que otros en este acervo. Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Este acervo se distingue por la extraordinaria calidad sonora obtenida en campo, debido al cuidado de las grabaciones, así como al equipo utilizado y al conocimiento técnico de los investigadores. Reúne 1.077 ejemplos musicales interpretados por 77 agrupaciones y alrededor de 254 músicos. En ellas se pueden escuchar diversos géneros de la música de las distintas regiones de México, ejecutados por emblemáticas agrupaciones y destacados intérpretes, muchos de ellos desgraciadamente ya fenecidos. Aglutina una muestra significativa de algunos de los conjuntos instrumentales que le dan rostro e identidad a la música regional de México. Conjuntos jarochos, tríos huastecos, conjuntos de tamborita, conjuntos de arpa grande, mariachis, conjuntos arribeños, diversos conjuntos de cuerda, tuetos, tríos y solistas. Entre los géneros musicales que se pueden apreciar en este fondo se encuentran zones, fandangos, zapateados, jarabes, gustos, balonas, peteneras, malagueñas, corridos, minuets, chilenas, indias, remas, colombianas, falses, canciones, décimas, canarios y pirecuas. Los invitamos a que conozcan estos importantes acervos en la Audioteca Octavio Paz de la Fonoteca Nacional, una vez que haya condiciones para reabrirla y les recomendamos que visite nuestro sitio web y la plataforma de música mexicana denominada Pusiteca. Si el fandanguito no fuera, si el fandanguito no fuera, la causa de mi pasión, la causa de mi pasión. Gobierno de México El fandanguito no fuera, si 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 el fandanguito no